Inicia la acción a esta capítulo 8 de One Piece Alex deja de besarte con el gato Ay, que tan gorda Ay, el puntero Onigiric Esto si ya lo habíamos visto ¡Alesandra! Es que ando como en la que me quitaste Ponlo, de tu quieras Ponlo, ponlo aquí No, déjame Ponlo No, quiero ya Ah, estupido Ay, el... ¿No quieres que pase todo? No sé Es que ahora tiene que pelear Luffy contra el payaso A ver si lo mata ya por fin No sé qué relación tengas con él A lo mejor lo dicen ahora Chicos, yo estoy seguro que ya lo vimos este capítulo ¿Segura? ¿Segura? Sí Creo que sí Yo creo que no ¿Ah, no? No Estoy confundidísimo No lo hemos visto, no lo hemos visto O sea que se llevaban bien Sabe siempre guays Él se ve muy joven a comparación de como lo habíamos visto El payaso también El payaso también, sí El papá del tesoro Yo me pondría loquísima sin encontrar un papá del tesoro Lo sabemos, Ale, lo sabemos Sabemos que te gustan mucho Los tesoros Ajenos Ajenos Ay, ¿por qué? Momento Lata Ni idea, Gonzalito Esperemos que... Y cuando dijo eso Se convirtió en payaso malo Yo creo Ya era malo Bueno Ah, ok Vale, vale Vale Momento romántico de contemplar las estrellas Momento titanic Momento tetanic Tetanic Tetapi Ay, no me voy a reír Es cierto, no te ríes No, me dolió mucho No te ríes No me vayan a reír Me duele Perdón, perdón Perdón, perdón Bueno, bueno Ah, mira Yo creo que están hablando de la fruta que se comió Luffy Pero bueno, antes de que se la comiera O antes de que se la comiera el payaso Porque él también se comió una Ah, puede ser No me acordaba que el payaso también tiene poderes ¿Ves? ¿Qué? Mira, mira Sí lo encontró Ah, pues sí Le da igual Se va a tirar el agua Ah, ok Qué curioso Ah, se la comió ahí Ay, no Ya está, ya se la comió Alá, yo iba a preguntar No manches Pero sin masticar Dios Yo iba a decir ¿Y cómo es que se la acabó comiendo? No Y no puede nadar Oh, oh Se va a empezar a ahogar Qué extraño Qué extraño, ¿verdad? Uy, entonces le debe una Pasamos Se la atragó en 2024 Ah, caray Me entera Diez años Ese poder que tiene él También está guay Ah, no controla nada Miguel Le va a meter una patada En donde más le duele Eh Les dije Oh Qué tristeza Se la rompió Qué dolor Mis bolas Y Nami aprovechando Mientras Claro Mientras la charlita Voy a robar alguna cosilla Entonces Más Dar Son Más ¿Esos son los que se fueron del pueblo? ¿Porque llegó el pariazo? Por lo de las bolas No es por eso No sabe lo que ha dicho Ah no, me se ha caído a sacar el dedo Ladrón que roba a ladrón ¿Cómo va a ser para vencerlo? No tengo ni idea Los piesillos No sé cuál es el truco Ay no manches Oh que dolor Oh Salvajada Le están andando por todo el lado Dios mío Yo le encajaría un cuchillo en el pie Es que es como que es muy family friendly Porque ya podría haberlo hecho de todo Luffy pero no El tesoro Lale sufre con este anime Es como cuando en los videojuegos te quitan el loot No, 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 no Y se siente muy feo cuando te quitan el loot Cúntelo tú Te faltan partes Le faltan las piernas Le faltan las piernas, ¿no? Yo creo que sí Sí Le faltan las piernas ¿Y las piernas? Y el cuerpo ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Ah! ¿Si las tiran al agua? Claro, no pueden agarrar O si lo tiran al agua a él se ahogaría, ¿no? Sí, sí ¡Bazúcar! ¿Dónde crees que caiga? En el agua ¡Claro! ¡Ufa, Gerard! Gerard llegó No hemos visto a Shingeki Gerard Lo vamos a dejar para mañana Para Shingeki Yo también haría eso Nooo, el gorrito Qué lástima No van a salir los pelos por los dueñitos Ah, qué pena Qué penita ¿Lo pueden coser? Toda feliz La felicidad El mapa, ¿eh? Es el más valioso que ninguna otra cosa Le voy a decir que no ¡Ah! Es un poco contradictorio Pero No estaría mal La tripulación esta Y esto está todo día dormido El día debe de estar medio curado, ¿no? Digo No sé Pregunta ¿Van a caber los tres? ¿En un bote? ¿En la balsita esa que traen? Sí estaba grande, ¿verdad? Creo que sí O no O era de dos piezas No sé No me acuerdo No me acuerdo Lo que pasa es que llevan un tesoro y todo Mucho peso Se nos van a hundir ¿Por qué? No sé Si ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No No digas eso Cállese Muy mala No ha dado el contexto Le tenía que haber dicho porque derroté a los piratas Claro No, madre mía, qué liada No, muchacho Se cago a su propia tumba Mira, mira, le da igual Sí, sí A correr Yo también Hubiera corrido como loca O sea Le pegan al alcalde Dicen que son piratas Y encima se llevan el oro del pueblo No ¡Ay, Chuchu! ¡Chuchu! ¿Chuchu? Pues mira, le he quedado Yo dije Chuchu por Bueno Por Chuchu Por Chuchu ¿Será que a lo mejor se llevan el perro con ellos? En cuanto a ladridos se han quedado un poco mal Sí, los ladridos son un poco falsos Es que creo que Luffy no tiene bote Ah, y había uno grande atrás Digo Yo robaría ese ¿El barco pirata grande? Había uno grande atrás ¿Lo viste ahorita? ¿El del payaso? Creo Uy, yo no haría eso A ver, lo golpeó Pero fue por el bien del pueblo Porque el señor Lo iban a matar Si seguía así Le deben la vida Corre, viejito, que no llegas No llega No va a llegar No va a llegar ¿Qué hace? Se llevaron los dos vacos ¡Hala! ¿Los amarraron o cómo? No lo sé Ahora es que todo lo sabemos A ver Excelente Pues ya tienen barcote Ahora sí Que son A ver, no están tan grandes Los barcos están casi igual Pero claro, los amarraron Van juntos Pero no se llevaron al barco Del payaso Yo me hubiera robado el que estaba ahí Pero bueno Está bien No, le dejaron oro Ah, le dejaron oro Ay, Dios mío No, no puede nadar Muere Es que Yo creo que había más tesoro ahí Del que robó ella Digo yo No sé Ya son tres Pero igual Y más adelante Seguramente se les una el Bueno, no El del pelito rosa No se les va a unir Porque sí Ya está con otro No, eso no No, no creo A ver ¿Qué va a pasar aquí ahora? Uy ¿Este quién es? ¿Eh? Otro malo Otro personaje Ha estado guay este capítulo Me ha gustado mucho Pero igual Tiene ese toque cómico Que me gusta Pero es que Luffy Es demasiado tron Sí, la neta sí No te puedes O sea No te puedes tomar Ninguna Situación en serio Con él Y otra Parecía Pinocho Ah, qué cruel Parecía Pinocho Y dame lo pensé Alita Pensamientos del reverso ¿Qué pasó? No tenemos este personaje ¿A quién? No es uno No teníamos uno así ¿Como Pinocho? A ver otro Creo que sí Pero Según yo teníamos un Pinocho ¿No es ese de arriba? A ver ¿Aquí es de arriba del pantalón amarillo? Sí, ¿verdad? Creo que es ese Es el que te suena a ti Sí, sí Pues creo que es ese ¿En qué capítulo vamos? Vamos en el capítulo 8 Ocho Ya el siguiente tocaría el 9 Sí Sí ¡Gracias! A ver este whereby